Querida San Vicentanas y San Vicentanas, les saluda afectuosamente su alcalde Jaime González para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que nuestro pueblo, que nuestro Chile, con las nuevas autoridades, tenga un mejor futuro para todos nosotros. Un abrazo afectuoso, Jaime González. Gracias por ver el video.